Visité nuevamente al profesor Raúl Di Fiori, historiador y escritor, para conversar acerca de los indios querandíes y del pasado de la provincia de Buenos Aires. Raúl, la vez pasada nos contaste acerca de los querandíes, hablaste de tu primer libro. Ahora está recién salidito del horno. Sí, sí, ya haría casi un año. La primera edición lo cerré durante el 2015 y lo edito en el 2016. El segundo libro que he hecho se llama De la flecha a la producción, como lo indica la ilustración de la portada. Vamos del querandí acá a un paisano herrero, probablemente un inmigrante, porque el criollo se puede haber hecho herrero. Y trata más que nada de la evolución de lo que fue el poblamiento de la provincia de Buenos Aires, desde esa llegada del español, hasta más o menos en grandes rasgos. Ya, perfecto. Dividido. Perdóname que me detenga. Vos dijiste, hay una ilustración, las ilustraciones las hacés vos. Sí, todas yo. Todas. Acá están los originales. Por ejemplo, esa tapa, esa tapa, en gris, esa es la ilustración de la tapa. Y así están todas las ilustraciones. En general. Todo lo que está ahí en el libro. Todo, todo ilustrado, sí. Sí. Qué trabajito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en base a qué? Y bueno, ahí está el tema, por ejemplo, esa escena, esa escena, donde vemos un grupito de querandíes haciendo una, cocinando una presa al borde de una laguna. Sí. Eso es una especie de síntesis porque me gusta trabajar mucho con el lenguaje gráfico, diríamos. Sobre todo porque hoy en día los chicos, a quienes yo más que nada dirijo mi obra, ¿no? O el curioso, estamos muy acostumbrados a la imagen. Entonces, a veces hay un dicho, ¿no? Que dice que una imagen dice más que mil palabras. Claro. Conociendo la historia y conociendo la cuestión antropológica del pueblo, del cual uno está hablando, uno puede recrear escenas que seguramente en sí no es una escena real, pero es una escena que se tiene que haber repetido innumerables de veces en la realidad. Permitime que te lleve, por ahí, a través de las imágenes que me vayas contando. Acá, ¿esto qué es? La quema de Buenos Aires. Claro, ahí en esa imagen que vos estás observando, estaríamos viendo la llegada de la expedición de Pedro de Mendoza al Río de la Plata, el desembarco, porque ellos ya andaban dando vueltas por el Río de la Plata, o sea, se manejaban hasta la zona de Asunción, bajaban y recorrían porque buscaban lugares, buscaban oportunidades. Entonces, bueno, en el año 1535-1536 han hecho el desembarco en la zona de lo que hoy es Buenos Aires y fueron bien recibidos por los querandillas que, como pueblo que era hospitalario, les ofreció alimentos, seguramente huevos, peces, algún trozo de carne. Los recibieron muy bien. Luego vemos que ahí arriba está la... Enseguida los españoles muestran la realidad de lo que buscaban, que era hacerlos trabajar a su servicio para construir el primer asentamiento europeo, que los han hecho trabajar algunos, pero siendo un pueblo cazador-recolector, permanentemente, o sea, habían vivido miles de años en plena libertad, trasladándose de un lugar al otro, no se... Era imposible que se quedaran. Había una gran diferencia entre un Diaguita, por ejemplo, y un pueblo de estos. Estos no eran pueblos ni agricultores, ni... Eran totalmente salvajes. Entonces, ellos destruyen la primera... El primer Buenos Aires. El primer Buenos Aires. Acá, ¿qué estamos viendo? Esa imagen que vos tenés ahí, está mostrando, que está en la página ya 17, está mostrando en una imagen, en una recreación, lo que sería la expedición de Garay. Por el río, los bergantines y galeones, y por tierra, los arreos. Ah, de lo que hablamos la vez anteriormente. Porque el ganado no fue trasladado en las naves, sino que fue trasladado por indios que ya cabalgaban, ¿no? Que eran indios del norte, guaraníes probablemente, ¿no? Que eran más mansos y que habían hecho todo un proceso... No nos olvidemos de que las misiones guaraníticas fueron exitosas. Claro. Ahí vemos escenas de las primeras, este... Diríamos, urbanizaciones, ¿no? Donde convivían animales y seres humanos en Buenos Aires, ¿no? Los primeros ranchos, los primeros caminos que eran andurriales, que se inundaban, la gente vivía con harapos prácticamente, trasladando el agua desde el río. Agua en el cual se metían a beber los animales, las mujeres iban y lavaban la ropa, los animales hacían sus necesidades y el agua esa era... O sea, era un... Me imagino que todo tipo de afecciones se darían por ese tipo de problemas. ¿De eso qué estamos hablando? Aproximadamente 1.600. Claro, 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 claro. 1.600. Exactamente. ¿Aquí qué estamos viendo? Acá ya estamos viendo porque en el índice que está en la última parte vemos que más o menos por esa... Ya empezamos a ver acá el ganado cimarrón. Ahí hay una recreación de animales en libertad. Fijate que tenían los animales, tenían cuernos. O sea, en la contratapa del texto aparece un animal propio de esa época, hay fotos de algunos animales criollos de esa época, eran animales flacos con guampudos porque tenían la cornamenta, no se cortaba, el animal estaba criado, o sea, estaba suelto. Sí, suelto. Entonces, bueno, ahí estaríamos viendo una ilustración de lo que sería la vaquería, ¿no? La vaquería. La vaquería. Ahí era que le daban un permiso. Un permiso, le daba una licencia de vaquería a personas que diríamos que reunieran los requisitos para poder tenerlo, que en general eran gente con cierta influencia, ¿no? Como para poder tenerlo. ¿Y esto qué es? Eso ahí es una parte donde yo empiezo a hablar entre esta ilustración y la siguiente de los grupos étnicos que se formaban. Ahí se explica que acá confluyen el español, el europeo español, el negro que traían ya como esclavo porque ya lo traían desde África, el indio, el pueblo originario de acá de América, y los subgrupos que se generan. El mestizo como el cruzamiento entre el español y el indio, el mulato entre el español y el negro, y el zambo entre el negro y el indio. Ahí es donde yo, vos fijate en esa ilustración, en los textos en blanco y negro, se pierde un poco la riqueza, ¿no es cierto? Este es de Anillaco, puede ser, que salió parecido. Bueno si, ahí lo doy libre a la creatividad de cada uno de los lectores, o sea, esa es la parte que le agrega al lector. Claro. De la parte que le agrega al lector. Si una vez me dijeron, cuando uno publica un libro ya la responsabilidad es del lector. Es del lector, exactamente. Bueno acá que estamos viendo. Bueno acá hay otra cosa importante del texto. Entonces vos fijate, hemos visto, primero en este punto acá hay una síntesis del tema de los pueblos originarios. Sí. De cómo se produce también el entrecruzamiento con los pueblos de la zona cordillerana. Y acá tenemos una especie de, diríamos, de síntesis también, en pocas hojas, de lo que sería el proceso de poblamiento, o sea, de la aparición de las poblaciones. O sea, yo, recurriendo a los archivos de la provincia de Buenos Aires, me armé unas listas, armé unas planillitas de cálculo, fui trabajando, haciendo una clasificación y viendo qué razones motivan la fundación de los pueblos. Y encontré las siguientes razones, porque eso lo tenemos. Puertos. Sí. Puertos. Iglesias. Fuertes y estaciones de ferrocarril. Entonces nosotros vamos a encontrar ahí, en esa ilustración, que si vos volvés, vas a ver que los puertos, fíjate que el puerto de Varadero, o sea, en el 1536, primera fundación, 1580, segunda fundación, Varadero ya era usado como fondeadero de las naves. En el 1616 ya oficialmente era el primer puerto. Puerto e iglesia. Porque no nos olvidemos que con los fundadores venían también frailes y clérigos que venían para tratar de anunciar el evangelio a las poblaciones de acá. Esa era una de las principales... Entonces, sabemos que entre el año 1616 y el 1898 hubo ocho puertos, ocho puertos. Iglesias e instalaciones similares, oratorio, parroquia, parroquia, aparece el concepto posteriormente, pero serían oratorio, capilla. Del 1616 al 1806 hay 29 pueblos que se generan, que los tenemos clasificados cuáles son. Fuertes, porque uno dice acá todo proviene de los fuertes. No, no solo de fuertes. Hay 29 fuertes que van del 1671 al 1876. Pero vemos que el primer fuerte es el de Luján, que es en el 1671, que se funda un primer fuerte y una primera iglesia. Pero el segundo fuerte va recién al... es el de Salto que nos influencia a nosotros acá a Junín, porque de Salto parten las tropas que vienen a fundar el Junín, Federación. Es en 1737, Salto. Y finalmente, ya mucho más avanzado, del 1860 al 1908, se fundan con las estaciones del ferrocarril. O sea, decir, cuáles son las cuatro razones fundamentales, ¿no es cierto? Para la fundación de estos, yo tengo registrado y hice el análisis sobre 130 poblaciones, que llegan hasta el año 1945 con el Partido de la Costa, que son pueblos ya más que nada por turismo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raúl. De nada, Rodi. Campo de Fuerza Hoy, el árbol del que me voy a ocupar no es autóctono de nuestro país, pero es como si lo fuera, el eucalipto. Campo de Fuerza Hasta la llegada de los conquistadores, la Pampa era una llanura que prácticamente no tenía árboles naturales. Era una estepa de altos y duros pastizales salpicada muy escasamente por algún montecito de algarrobos o caldenes. Todos los árboles que vemos hoy en el campo han sido plantados artificialmente y el mayor número de ellos son eucaliptos. Los eucaliptos son originarios de Australia. Pertenecen a la familia de las Mirtasias, en la que también están los Arrayanes y los Calistemos o Limpiatubos. Son árboles de porte recto con follaje perenne, es decir, que no pierden las hojas en invierno. Pueden llegar a medir más de 60 metros de altura, si bien se habla de ejemplares ya desaparecidos que han alcanzado los 150 metros. La corteza exterior es marrón clara con aspecto de piel y se desprende en tiras, dejando manchas grises o parduzcas sobre la corteza interior que es más lisa. Las hojas jóvenes de los eucaliptos son cécines, es decir, que no tienen pesiolo, el palito que las une al tallo. Son ovaladas y grisáceas. Cuando el árbol es adulto, son alargadas y se tornan de un color verde azulado brillante. Salvo el eucalipto cinerea, al que llamamos medicinal, que tiene hojas juveniles durante toda su vida. Las hojas contienen un aceite esencial, de característico olor balsámico, que es un poderoso desinfectante natural. Sus flores son blancas y solitarias. Tiene una especie de tapadera que cubre los estambres y el pistilo, es decir, la parte femenina de la flor. De esta peculiaridad procede su nombre, eucalipto en griego significa bien cubierto. Esa tapita, al abrirse, libera multitud de estambres de color amarillo. El fruto es una cápsula con forma de cono y tiene pequeñas semillitas negras, marrones, beige o anaranjadas. Fueron introducidos en la Argentina por Domingo Faustino Sarmiento, quien hizo traer las semillas de Europa. La mayoría de los ejemplares que tenemos, pertenecen a alguna de estas tres especies. El eucaliptus globulus, el eucaliptus biminalis o el eucaliptus camaldulensis. El globulus, también llamado eucalipto blanco o criollo, se reconoce porque su corteza se desprende de manera espiralada del tronco. Posee una madera dura, por lo que se utiliza para hacer pisos de parquet. El camaldulensis es llamado también colorado por el tono rojizo de su madera. Se emplea principalmente en la fabricación de postes, durmientes, tableros, interiores y para pisos y encofrados. Y el biminalis, también por su dureza, se utiliza para hacer tiranterías y estructuras de techo. Los montes de eucaliptus, para la tala comercial, se aprovechan durante muchos años, ya que tiene una gran capacidad para rebrotar. Después de la primera tala, el crecimiento de los grotes es rápido y la segunda tala suele producir más madera que el monte inicial. Y así dejé a este noble inmigrante que cubre nuestras tierras. El conductor de este programa se viste en Mingorance. Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Siempre con las mejores marcas. Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Para asegurar la calidad de tus cultivos, Laboratorios NOVA suma investigación, innovación, desarrollo tecnológico y servicios. La calidad, más el profesionalismo, llevan al liderazgo. Laboratorios NOVA. Empresa líder en la producción y el desarrollo de inoculantes y especialidades para el agro. Farchen. Sociedad Anónima. Desde 1996, desarrollando, fabricando y comercializando agroquímicos con marca propia. Cuadjuvantes, curasemillas, fungicidas, trápicos para granos almacenados, herbicidas, insecticidas e inoculantes. Farchen. Sociedad Anónima. Garantía de calidad total. Parque Industrial Junín. Farchen dio. El Clio Robococ of Mercado. Ecuador en la Murna pueblo, ultim backed over suggest Order Vizba para los sigmadores del ocockot тем Hervorón Bing剛剛otero Raúl marco. Cuarles que hay una capacidad financiera. Para poder ser un buroc hecho, multiplicando de altoaat ayuda. Cada momento lo hará completo. Los Clio Robocococ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y casillas a medida alfa Oscar Altamirano te ofrece una importante línea de créditos a tu medida Oscar Altamirano Maquinarias Sociedad Anónima